hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas nuevas compras que estoy haciendo en minisos se acuerdan la vez pasada que les dije que pues la verdad no había alcanzado a comprar todo lo que había salido este porque la verdad llegaron bastantes cosas y siguen llegando chicas siguen llegando de hecho hoy fui por lo más nuevo ahorita se los voy a enseñar por eso les quiero hacer este vídeo pues especial de puras cosas de mi niso porque se me acumularon muchas mi esposo la semana pasada me estuvo dando pues dinero me adelantó mi navidad y me estuve trayendo muchísimas cosas de ahí de mi niso lo que más me gustó la verdad lo encontré sólo se me escaparon las cucharitas las que traen la cabeza de las figuras de kitty sin amor o todos esos esos son las que ya no encontré la única que mire fue una de bat marú pero no me la traje en mi vida y sale pero todo lo demás que quería la verdad si lo estoy encontrando hay las canastas que salieron nuevas también la de curumi no la alcance pero la chica mejor que iban a estar llegando así que pues me espera que llegue la de curumi sólo encontré la de sin amor y la de my melody y pues ya se las voy a empezar a enseñar las cosas para que vean lo que estuve comprando yo todo lo de miniso lo compré en el foro en el miniso perdón de forum tlaquepaque ahí todo llega la verdad y algunas cosas duran y otras de volada en el primer día que las ponen se agotan pero pues hoy tuve suerte y sí estoy encontrando varias piezas y miren para empezar llegaron estas cucharas que llegaron junto con las otras que les digo pero esto es la verdad me fascinaron desde que las mire llegaron en estos dos modelos donde sin amor o una trae el mango rosa y la otra trae el mango azul miren ahí atrás vienen los dos modelos están súper bonitas la verdad yo ya las estoy abriendo para verlas esta está todavía no de hecho todavía trae sus cintas mire que no se puede abrir porque trae toda la cinta de seguridad pero pues ahorita se la rompo y la vamos a abrir para que vean qué bonitas están muy bonitas la que abrí fue el azul esta rosita no la he abierto pero ahorita la vamos a abrir mire qué bonita está mire nomás y trae su protector que es el cinnamorol esta es en color rosa como les digo el mango se enfocan las letras de atrás miren ahí está y así se abre y la cuchara la verdad está súper bonita me encantó les decía la cuchara está súper bonita la verdad me encantó y lo que más me gustó es eso el detalle que trae aquí el nombre de cinnamorol lo trae como se siente pues no es nomás la calcomanía o así si viene y como se dice no fue la palabra como rotulado pues se puede decir y está súper bonita y éstas traen su estuchito que es el ay la puse al revés el cinnamorol miren así es ésta que les digo la color rosa y también les estoy trayendo la color azul y también trae el nombre la otra lo trae en blanco si miren una lo trae en blanco y la otra lo trae en azul muy bonitos la verdad lo que me gusta la cucharita es esto mire que trae aquí como un tenedorcito están muy bonitas la verdad me encantaron y éstas tuvieron un costo de 80 pesos cada una y me estoy trayendo pues los dos modelos que habían y que creen de hecho si ven en mi vídeo sólo quedaban como tres o cuatro creo de cada una o dos de una y creo que la de ésta la color rosita sólo había una y de la azul si quedaron como dos o tres piezas más y pues tuve mucha suerte la verdad en encontrarlas y traerme las y también de ahí de ministro también estoy encontrando este set de limas miren qué bonitas me encantaron los diseños la verdad por eso me las traje y están súper baratas 60 pesos éstas creo que no más llegaron en este modelo de sin amor o no sé si hayan llegado en más y miren así vienen las limitas están muy bonitos la verdad me encantaron de este lado es de los rasposito y de este lado es como lo licito ah miren atrás traen el nombre de mi niso si las tres traen el nombre no enfoca por las letras de atrás qué onda ahora no me quiero enfocar ahí está miren y traen el diseñito miren qué bonitas éstas la verdad me encantaron ojalá llegaran de más personajes me encantaría pero esta vez que fui sólo encontré de sin amor o el y mire 60 pesitos la verdad muy buen precio ay perdón chicas y ésta también me la estuve trayendo también llegaron dos peines de my melody bueno llegaron tres pero uno yo ya lo tenía este miren este yo ya lo tenía de hace como dos o tres meses la verdad ya tiene tiempo que lo compré y volvió a llegar por si les interesa chicas y creo que llegó en el mismo precio 50 pesos la verdad está muy bonito y ahora llegó este que trae el mango con la carita de my melody ay por qué está tan sucio más bien no voy a estar despintado no si estaba sucio miren y es así es peinito y este me costó 80 pesos y también llegó uno pequeñito que ese sí es cepillito pero ese la verdad creo que se agotó o no me fijé bien en la tienda pero no lo encontré así que nomás me estuve trayendo este y pues ya porque el otro pequeño no tenía y pues éste ya lo tenía de hace como unos cuantos meses ya había salido así que ya me lo había comparado y también llegaron estas hermosas canastas que son las que le digo que sólo alcancé la de my melody y la de sin amor o la de curumi ya no había miren estas vienen más reforzadas bien se porque las que salieron la vez pasada si se sienten como el plástico muy blandito muy o sea débil se te caen se te quebran no sé o con cualquier cosita y éstas y vienen súper gruesas miren qué bonitas estas cada uno me costó 130 pesos la verdad están muy bonitas y miren son canastitas traen su agarradera así están bastante amplias son del mismo tamaño de las otras pero si éstas la verdad valen mucho más la pena y las otras creo que ya subieron en 120 igual que éstas casi o 130 porque al principio que yo la compré me acuerdo que me costó 90 o 100 pesos no recuerdo y ahora ya subieron como en igual que hasta 129 están hermosas sólo me faltó la de curumi bueno aquí a mi sucursal sólo llegaron tres modelos no sé si haya más pero pues alcancé la de cinnamoroll y la de maimelody que son las que más me han gustado la verdad 129 y también estuve agarrando esta libreta que ya me tocaba porque la vez pasada también compré la de cinnamoroll y pompón purín y ésta de maimelody siempre se me escapaba siempre siempre pero miren ya por fin me tocó es como una mini agenda o libreta no sé como ustedes la quieran ver está muy bonito cada hoja es diferente tiene muchas hojitas miren y todas son diferentes está muy bonita la verdad y están económicas 50 pesos esto es como les digo miren la saqué para enseñárselas yo ya tengo la de cinnamoroll la de pompón purín estas que les iba a decir ya las tengo de hace tiempo igual me costaron 50 pesos hay unas más grandes que esas creo si son como agenda agenda cuestan como 140 o 130 no recuerdo y pero yo me traje las pequeñas son las que se me hicieron como más bonitas más chistositas y me estuve trayendo esas y luego también esto fue lo que compré hoy al último les voy a dejar lo que más más quería y por fin los encontré pero miren hoy es día lunes 5 de diciembre ahí en el ministro de plaza forum avisaron que habían llegado las cajitas apilables de acrílico estas hermosas son apilables miren se pegan pero vienen así separadas y sólo llegan estos dos modelos creo que hay otro modelo o dos modelos más pero ahí sólo llegaron el de cinnamoroll y el de hello kitty ojalá lleguen más porque quiero más quiero completar las cuatro creo que son cuatro modelos y miren estos tienen un costo de 100 pesos cada una y como les digo lo que me encanta que son apilables se pegan como si fueran lego de aquí o de arriba y de los lados este 100 pesos la verdad está súper bien están súper bonitas la agarradera esta es con la que se abre la cajita de genabro una para que vean qué tal ay no es tan hermosa la verdad en cuanto las dile o mis esposos llevan porque esas sí se van a agotar rapidísimo yo creo que las publicaron en el grupo de whatsapp y como a la media hora yo ya estaba en mi niso corrí porque le digo estas creo que si se van a agotar rapidísimo y miren es así el cajoncito de acrílico transparente y la cajita de kitty es roja y esta es la de cinnamoroll igual dejen la abro también bonita y no sé por qué todo esto me encanta últimamente me he hecho más de mi niso como en pricho no ha llegado muchas cosas pues por eso aprovecho y me gasto mi dinero en mi niso miren qué bonita como traen esto que es para que sean la apilable ojalá lleguen los demás modelos espero que lleguen los demás modelos la verdad están tan bonitas que si no llegan pues me traigo otras dos de kitty bueno una de kitty otra de cinnamoroll pero el chiste es que quiero cuatro para apilarlas están muy bonitas y esas tienen un costo de 99 pesos cada una miren 99.90 y todo todo lo repito de nuevo lo compré en mi niso de plaza por un tilaquepaque y también otra cosa que llegó ay súper hermosa estas llegaron en cuatro modelos pero yo solo me traje dos porque las otras pues no tanto pero fíjense que ya venía en el camino y me arrepentí dije me había traído todas pero bueno espero ir mañana o el miércoles como les digo espero que lleguen más modelos de estas cajitas y lanzarme por ellas y aprovechar y también me traeré las libretitas miren llegaron estos que son súper cotizadas estas ya habían salido de hecho hace como más de un año quiero acordarme y volaron volaron así como llegaron se acabaron porque simulan como una bebida ah miren estas costaron 130 pesos cada una yo solo me traje dos que fue la de cinnamoroll ay no manches como se abre esto la de cinnamoroll perdón y la de my melody están súper bellas por algo vuelan chicas miren simulan como si fuera una bebida y el popote es una pluma esto es una pluma ay perdón ah es de la de punto delgaditito así está súper bonito la verdad yo ni las voy a usar nomás las quiero para tenerlas ahí pero qué tal esto de la pluma que aparenta ser como un popote la verdad está muy bonita y la vez pasada se me escaparon no las encontré por ningún lado fíjense ahí les estoy diciendo eso fue hace como un año pero vean vean qué belleza díganme si no se van a agotar si están súper chulas hasta las hojas ay no qué belleza y también simulan como la botella traen la forma de la botella muy bonitas y estas como les digo me costaron ciento veintinueve cada una la verdad es que me hicieron caritas yo creí que estaban más baratas no como la había chica del precio me iba a mi esposo yo creí que iban a estar en unos noventa no sé como ochenta noventa pesos pero no ya que voy viendo dije ah órale y si me voy a traer las otras dos primeramente yo creo el martes o el miércoles regreso miren qué hermosura no si con razón valen lo que valen chicas estas cuestan ciento veintinueve noventa ciento treinta pesos pero miren qué belleza todas las hojas son iguales y las hojas se sienten de muy muy buena calidad la verdad y traen su plumita simulando el popote y es por eso fui hoy chicas hoy lunes de hecho el video lo trataré de subir hoy mismo lunes por si a alguien le interesa corran al miniso mañana tempranito martes y van a encontrar todas las cosas porque está todo llenito había acaban de acomodar y eso fue como a las cinco de la tarde que acomodaron bueno a mí me dio el mensaje que hasta ahora avisaron que habían sacado esa mercancía así que si les interesa el martes segurito lo hayan temprano porque ya para la tarde quién sabe chicas ya saben que todo eso vuela y también la joya de la corona lo que yo más quería de todas estas colecciones son estos espejos hermosos que llegaron también a miniso la verdad estos sí se me hicieron súper baratos de muy buen precio porque son de muy buena calidad estos costaron miren ahí traen el precio lo mismo que las libretas ciento treinta pesos pero están no 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 hermosos lo que les decía estos así vienen le tapé el espejo trae el detalle ese del moñito la verdad muy bonito trae todo la orilla decorada trae estos pequeños monitos miren este es el cinnamon roll la verdad son como de gomita están blanditos muy bonitos y trae estos miren que hermoso todo eso es como de gomita atrás traen la patita que es para que tú pues lo atores y lo pares miren atrás hermoso el detalle el nombre el de la tienda y del año dos mil veintidós de sanres están muy bonitos la verdad déjenles enseñó ahora el rosita para que lo vean más a detalle la verdad están muy bonitos chicas me encantaron estos espejitos y estos como les digo son de todo lo nuevo que está llegando están llegando bastantes cosas ahí a miniso y esto es lo más nuevo 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 así que si algo les interesa corren a su miniso más cercano porque ahora sí que se volvió loco miniso últimamente está llegando todo miren este igual les digo trae el ay no enfoca el moñito alrededor miren este trae como un pajarito un corazón un dulcecito está muy bonito la My Melody vean súper hermosa como les digo el dibujito este es como de goma la fresa está súper bella y atrás igual trae lo mismo y trae su patita para pararse está súper hermoso estos la verdad fueron la joya de la corona para mí están súper bellos me encantaron y sólo 130 pesos la verdad yo no podía creer el precio se me hicieron súper baratos yo creí que iban a estar más caros y no chicas 130 pesos muy muy baratos y es de lo nuevo que ha llegado a mi niso y pues mis chicas ya saben esto fueron mis compras de este de esta semana pasada todo 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 perdón lo compré como el miércoles más o menos de la semana pasada sólo las cajitas y las libretitas estas estas si las agarré el día de hoy lunes fue lo más nuevo que ha llegado ahí al miniso de forum tlaquepaque y pues ya saben mis chicas si algo es de desagrado no duden en suscribirse darle like y comentar y si algo es de desagrado pónganme un like pónganme un comentario a todas trato de contestarles discúlpenme ahorita a los que no les he contestado pero me han dado súper ocupada pero hoy en la noche prometo que me pongo a contestarle a todas y pues mis chicas ya saben lo que siempre les digo cuídense mucho cuiden a su familia diosito me las bendiga y nos vemos en un próximo video bye